Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se dice? Tenemos un nuevo vídeo y es que os traigo la nueva PKM Pero bueno, primero os voy a enseñar el pedazo de fail porque esta mañana, pues bueno, me he metido con lo último ahí Pues para jugar y subir el pase de batalla para conseguir el nuevo arma ¿Y qué pasa? Pues que he hecho una cosa en el emulador y a tomar por saco me han baneado un día ¡Pero qué locura es esta! Así que agradezco desde aquí a mi moderador Byron que me ha dejado la cuenta para poder enseñaros esta PKM con su mejor clase Pero hoy os quiero decir que hay sorteito con el Tito Bron y es que vamos a sortear un pase de batalla Y lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal de Bron que lo tenéis en descripción y también suscribiros a este canal Sin más dilación vamos a empezar a hablar de este nuevo arma que es una ametralladora ligera Y la verdad que es bastante lenta al apuntar, evidentemente no deja de ser una ligera He intentado ponerle accesorios para que tenga más movilidad sobre todo Pero al final se nota que llevas un tosco de arma y claro, te pesa el culo que no veas Dicho esto, el arma la verdad me parece buena pero no creo que sea meta porque ya digo al final El meta desde hace mucho tiempo, Call of Duty Mobile son armas cortas, armas que apunten rápido con muy buena movilidad Y no es el caso de esta ligera Así que la conclusión es que es buena pero no entraría en el meta Pero cumple muy bien sobre todo pues para quedarte más paradito, no ir ruseando a por los enemigos y demás Y dicho esto, vamos con la clase Pues el primer accesorio que le hemos puesto es el cañón ligero de VIP para que nos aumente la velocidad de movimiento Y también nos bajará el tiempo de apuntado con la mira En segundo lugar, Singulata para que nos dé más velocidad de movimiento Nos quitará dispersión de las balas y también tiempo de apuntado con la mira Tercer lugar, ya sabéis, esta ligera recarga muy lento No va a recargar rápido igualmente, aunque compré esta liquidación Pero bueno, vamos a ponerle esta ventaja para que recargue al menos un poquito más rápido En cuarto lugar, como siempre, el láser táctico WC para que nos baje el tiempo de apuntado con la mira Y también la dispersión de las balas Y por último, le pondremos el adhesivo de empuñadura punteado para que nos quite tiempo de apuntado con la mira Y también retardo para sprintar al disparar Finalmente, así que daría la clase con sus accesorios y sus estadísticas Y ahora sí que sí, vamos con la partida Asoma a alguien por ahí Me ha dejado reventar, eh Me ha dejado reventar, pero yo a ella también, muerta Absolutamente Oye, tío, no ha ido nadie de los compañeros Al punto caliente, tío Ah, bueno, empezamos ya con la risa, ¿no? Este tío con la M4 en el eje Normalmente tengo paciencia Pero no es el caso hoy O sea, hoy no es el caso Oye, ¿queréis tomar el punto caliente? ¿Queréis matarlo ya, por favor? Y vamos a tomar el maldito punto caliente A ver si ganamos una partida Quítate Quítate el medio Ok, matarlo, ok Matarlo Tengo una bala Vale, muerta Perfecto, tiramos UOV Anda, ve recargando Ve recargando mientras Porque es que 4 segundos de reloj Aquí recargando Tú, espectacular Con esto podemos hacer un spray de locos Matamos a este Pero nos mata el otro tío Con la MP7 Con la QXR Vale, tiramos el UOV de respuesta por aquí Bien, 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 bien Compañero, buena Joder Nos dura el punto caliente menos que yo que sé Te lo digo Buena No sé ni cómo le he matado O sea Guau No, 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 no ¿Ves? En ese caso Que tengo que mover la mira Es lamentable Ni un punto caliente Pillamos, eh Vale, muerto Tío, compañeros ¿Dónde coño estáis? Uy, 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 uy Y para campear, bro Pon ahí la torreta para campear Espectacular Tiramos UOV por aquí Compañeros, eh No metáis al punto, eh No hay prisa A ver A Spray La verdad No me vas a ganar Porque llevo una ligera Que lleva 100 balas O sea No me vas a ganar Muerte Se quedó a nada, tío Qué pena Joder La verdad Estoy muy tilteada hoy Estoy muy tilteada Extremadamente tilteada hoy, eh Guau Hemos ganado la partida Espectacular Ha salido hoy Algo bien Ha salido hoy Espectacular Guau Hemos ganado de 2 finalmente Y cuánto hemos remontado, eh Bastante Increíble Hemos empezado la partida bastante mal Pero bueno, chicos Espero que os haya molado Dejaros un pedazo de like Si es así Y nos vemos en la próxima Adiós